Siento en el alma Unas ganas inmensas de llorar Tú me haces falta Y juré no decírtelo jamás Yo quiero hacerte Con mis lágrimas Tú Voy a arreglar Déjame llorar Porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar Me acuerdo más de ti Si es un delito Amar Un delincuente soy Porque no he de pagar La culpa de mi error Yo quiero hacerte Con mis lágrimas Con mis lágrimas Un Collar de perla Déjame llorar Porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar Me acuerdo más de ti Este es el mariachi San Francisco De Simón Casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!